Buenas noches con ustedes. Vamos a continuar con esta sesión del Civil, este módulo básico. Yo ya les había comentado que para esta sesión era importante que ya descarguen el archivo que habíamos compartido. Y que ya lo tengan ya en formato de superficie generada. Ahora miren, vamos a iniciar a trabajar ya. Voy a trabajar mi nuevo archivo. Aquí decíamos, primero lo voy a guardar. Lo voy a guardar en la carpeta que tengo allí. Y lo voy a poner Civil 3D. Práctica 2, digamos allí. Y ya. Ya lo guardé. Todos han hecho eso. Lo guardé. Ahora configuro sus zonas. Hago la configuración de zonas de coordenadas. No se olviden. Aquí. Utm 84-18S. ¿Verdad? Ahí está. Su zona. Aplicar, aceptar. Y ahora ya procedo a importar los puntos. Allí, en ese menú. Allí, en ese menú. Allí. Importo la data. Adecuo el formato. Y le genero su grupo que es topografía. Topografía. ¿Verdad? Ahí está. Lo cargo. Con el comando Z, enter. Ahí está. Voy a bajar en la escala. Para que se pueda visualizar. Voy a activar el mapa. A ver, para ver. Para poder visualizarlo. En qué parte está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Está en todo este lado de la vista. ¿Ya? Ahí está. Perfecto. Ya lo tenemos. Ahora miren, observen. A ver. Miren. Por ejemplo, nosotros ya tenemos un archivo. Ya tenemos un archivo. Ya hemos configurado ya nuestros estilos. Ya tenemos estilos. Si iniciamos con una hoja en blanco en el civil, podemos visualizar que se encuentran sus estilos por defecto. ¿Y dónde están los que yo he creado? ¿Dónde están los que yo he creado? ¿Dónde está la famosa plantilla que se dice? ¿Cómo hago yo para activar mis estilos que tengo en este archivo? ¿Cómo hago para pasarlos a este archivo? Para que mi trabajo sea más rápido. Mi flujo de trabajo sea más productivo. Para yo poder utilizar todos los estilos de un archivo de Civil 3D. Sé que contiene estilos que me van a servir. Digamos, yo me dirijo aquí a Manager, miren. Aquí a Manager. Aquí a Manager. ¿Ya? Aquí en Manager. La opción del apartado de estilos. Importar, miren. Importar. Le hago clic allí. Le hago clic allí. Y busco. Acá lo pongo todas las unidades. Todos los archivos. O solamente los archivos de dibujo. Puedo poner allí. Y busco allí. Ahí está. Civil 3D. Práctica 1. Lo cojo. Lo cojo este archivo. Selecciono este archivo. Selecciono este archivo como si fuese yo a utilizar o a extraer los estilos que están contenidos aquí. Lo selecciono. Le doy Open. Me va a salir este cuadro de diálogo. Lo veo el programa que está analizando los estilos. El programa está analizando los estilos. ¿Ya? Y ahí me dice que tengo estos estilos de aquí. De punto y superficie. Ya. Listo. No hay ningún problema. Le voy a dar OK. Aceptar. Y ya el programa ya va a ir reconociéndolo los estilos. Ya. El programa va reconociendo los estilos. Miren. Espero allí. Hay que reconocer los estilos. Ya. Me envían la captura de su pantalla. Por favor. Grupo de WhatsApp. Y al finalizar, al finalizar, le damos a aceptar. Observen. Aceptar. Y ya está. ¿Dónde están mis estilos? ¿Cómo visualizo? Ahora sí puedo, por ejemplo, hago clic sobre un punto. Me voy propiedades. Y aquí sí. Yo ya busco ya mis estilos. Aquí están cargados mis estilos. Ya. Ya están cargados mis estilos. ¿Ven a la cuenta? Ahí ya están ya. Ya están cargados mis estilos. A ver si es verdad. Superficie. Crear superficie. Esta superficie se va a llamar terreno natural. Y a ver. Voy a ver si estilo de superficie. Aquí tiene que estar. Curvas. Ahí está. Miren. Ya está. Ya está. Mis. Mis estilos. Ya los tengo. Y me es más rápido. Generar la topografía. Miren ya. Ahí está. La topografía personalizada. Ahí está ya. Miren. ¿Ven? A ver. Voy a apagar estos de aquí. Estos puntos. Ninguno. Ninguno. Y ya tengo ya la superficie. Miren. A ver. A ver. Allí quiero que lo. Allí quiero que lo. lo presenten. Ya. Así. Así. Observen. Como sé. Como sé. Ya con el estilo. es mucho más rápido. Y a él. El trabajo. Ahí está. Ahí me lo presento. Por favor. Ya. se dan cuenta. Miren. Miren. Ya tengo ya el estilo. Ya la superficie. Ya está todo definido. Ya. Ya. Espera. Perfecto. Si al principio. A ver. Escúchenme bien. Si al principio de la importación. Si al principio de la importación. Les sale un mensaje de alerta. Ustedes tienen que. Primero tienen que guardar el archivo. Miren. Por ejemplo. Si. Si yo ahí. hago una modificación. Y me voy a manager. Importar. Y les sale esta alerta. Ya. Les sale esta alerta. Lo que les está solicitando el programa. Es que ustedes. Primero guarden. Guardan su archivo. Y después. Importan. Y les va a dejar. Ya. Ya. Por favor. A ver. Por favor. Ahora. Observen lo que vamos a desarrollar. Ahora. Voy a trazar un eje. Miren. Quiero que me entreguen. Allí. Miren. Allí. Voy a trazar un eje. Un eje. Voy a trazar un eje. Allí. Un eje. Ya. Miren. Esto de aquí. Ya nosotros hemos venido. Desarrollando. Ahí está. Voy a trazar el eje. Le voy a poner. Eje de. Eje de. Referencia. Lo voy a poner así. Como ese nombre. Tal como está. Miren. Tal como está. Miren. Se dan cuenta. Que ya está cargada su. Ya está cargado su. Ya está cargado su. Su. Sus estilos. Ya está cargado. Al darle a aceptar. Voy a decir. Adicionar las etiquetas. ¿Se acuerdan? Adiciono las etiquetas. Estacado mayor. Ahí está. Cada 20. Perfecto. Ahí está. Miren. Le generan el perfil. A ver. Por favor. Todos. Yo. Yo ya lo estoy haciendo. Más rápido. Porque se. Se supone que ya ustedes han practicado. Practicado. Y ya. Ya deben de tener. La capacidad de. De desarrollar. Ahí miren. ¿Ven? Y progresivas. Y aquí lo vamos a poner 2.5. ¿Se acuerdan? Aquí es 0. Aquí va a ser cada 20. Cada 20. Ahí está. Ahí está configurado. Lo vamos a poner 95. 805. Ya. Ahí ya. Lo estoy configurando con su altura. 98. Y la altura de 1804. Ahí está. 4. Ya. Allí miren. Y del mismo modo. También tienen que generarle las líneas de muestreo. Ya. Las líneas de muestreo. Recuerdan. Ahí está. Miren. Cuando ustedes tienen ya. Importan sus plantillas. Ya está. Miren. Configurado ya. Hasta el estilo todo. Aquí solamente vamos a poner. Secciones transversales. Nada más. Ya. Le dan OK. ¿Se acuerdan? Por rango de estación. Para definir cada 10 metros todo. Y aquí sí vamos a cambiar a la derecha. A la izquierda sí voy a querer 10. Y a la derecha voy a querer 30 metros. Ya. Para que se seccione. Ya. Así. Miren. OK. Ahí está. Y voy a generarle las vistas. Miren. Se dan cuenta que cuando importamos nuestras configuraciones. Ya es más rápido. Trabajar. Miren. Ahí está. Ahí está. Configuran cotas. Y ya tienen ya. Las vistas de las secciones transversales. Miren. Ya. Ahí está. Ve. Solamente para que configuren unos pequeños detalles ustedes nomás. Miren. Aquí estaba menos 15 creo que era. Y ahí tienen para que configuren uno pequeño detalle. Ahí está ya. Ahí por favor a ver si me muestran todo su trabajo así. Ya. Ahí está. Miren. Seccionado. Aquí están las secciones. Aquí está el eje de la superficie. Su perfil longitudinal. Ahí está el perfil longitudinal. La referencia. Con sus bandas. Y ahí está. Sí. Como pueden ver. Ya. Lo hemos hecho. El trabajo se desarrolla más rápido. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestros estilos. Y pueden visualizar ya el tiempo de trabajo que nos ha ahorrado ya tener. Reconfigurado ya nuestros estilos. Ya miren. Todos los estilos los tenemos configurados ya para poder trabajar. Ya. Bueno. Vamos a continuar ya. Vamos a continuar. Observen primero. Lo que vamos a desarrollar acá nosotros. Por ejemplo. Si nosotros nos fijamos en las secciones transversales. Quiere decir que esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Es un talud alto. Ya. Es un talud alto. Lo que nosotros deseamos es hacer. Una plataforma aquí. Vamos a hacer una plataforma aquí. De la siguiente manera. Miren. Voy a. Voy a ocultar esta. Voy a ocultar estas capas nada más. Ya. Y voy a hacer una plataforma que sea perpendicular al eje. Tres metros. Por ejemplo. Voy a concelerarle. No. Más perpendicular. Que sea perpendicular. Cinco metros. ¿Verdad? Que sea perpendicular. Cinco metros. Y lo voy a dar la plataforma que sea de siete cincuenta. Ahí está. Y ahora sí. Voy a dibujar. Voy a dibujar. Voy a dibujar. Allí. ¿Ya? Allí voy a dibujar. Ahí está. Ahora les digo las dimensiones con las que deben de trabajar. Ahí está. Ustedes van a trazar su eje. Van a trazar su eje. De la siguiente manera van a tener. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ahí están las dimensiones. ¿Ya? Esas son las dimensiones que van a trazar del área donde vamos a proyectar, realizar una plataforma. Ahí está. Ahí está. Ustedes tienen su eje. Le sacan un paralelo a la eje hasta cinco metros. Y después a siete cincuenta que sea el ancho. ¿Ya? Y hacen un rectángulo. Todo allí. ¿Ya? Todo allí. ¿Ya? Ahí por favor. Ahí me comparten su captura. Si me dejan entender. Toda esta área que tengo aquí. Toda esta área que tengo acá de este rectángulo. Yo lo voy a hacer una plataforma. Voy a hacer una plataforma para que al finalizar la sección se vea allí. Plataforma allí. Y talo allí. ¿Ya? Para que se vea el corte. Allí. Quiero realizar una plataforma. ¿Ya? Allí. Ahora miren. Lo que yo tengo que hacer para hacer esta plataforma. Siempre las plataformas. Las plataformas. ¿Ya? Las explanaciones. Yo tengo que saber la cota en la que se encuentra. O sea, su cota. ¿Cómo yo voy a saber su cota? Por ejemplo. Yo voy a tomar el promedio. El promedio de ambas. De esta cota de setecientos noventa y nueve. Lo voy a promediar con la cota más alta. Doscientos. ¿Ya? Voy a hacer. Por ejemplo. Cientos noventa y nueve más ochocientos dos. Entre dos. ¿Verdad? Para saber a qué cota. La cota se va a encontrar a ochocientos. Cinco. ¿Ya? Esa va a ser la cota. Entonces, ¿Qué hago? Miren. Para hacer una plataforma. Primero yo tengo que convertirle a. En un feature design. ¿Ya? Aquí. Aquí vienen ustedes. Y tour line. ¿Ya? Una línea especial del civil. Miren. Así que allí. Le dice selecciona la línea. Van a seleccionar la línea. En vez de su plataforma. La línea rosada. ¿Ya? Le dan enter. Y le sale este cuadro de diálogo allí. ¿Ya? Este cuadro de diálogo allí. Pueden ponerle un nombre. Por ejemplo. Yo le voy a activar el nombre. Voy a poner plataforma. ¿Ya? Vamos a ponerle un estilo. Activo el estilo. Lo voy a poner básico para poder cambiarlo más adelante. ¿Ya? Y es importante aquí activar esta opción que dice asignar elevación. Allí lo dejo. Envíenme sus capturas por favor. A ver. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Una vez que hemos hecho eso. Le voy a dar ok. Observen. Ok. Y me sale este cuadro que dice insert. Asignar elevaciones. Cuando está seleccionada esta opción. Cuando está seleccionada esta opción. Dice que lo asigne por la superficie. No. Yo lo pongo aquí. Y le digo la cosa que le he calculado. Ciento. Ciento. Yo quiero. ¿A qué? ¿Y qué hago? Con todo esto. El resultado tengo. Que toda esta línea. Se va a encontrar. En esta. ¿Ya? A esta altura. Le doy ok. Y ya pueden ver que cambio. Allí cambio. Ya miren. Cambio. Este de aquí es un elemento del civil. Porque al hacerlo aquí. Al hacerlo aquí. Ya le salen sus. Me salen sus. Sus opciones. Porque cuando era muy simple. Por línea no podía hacerlo. ¿Ya? Observen. Primero voy. A modificar su estilo. Aquí en propiedades. ¿Ya? En propiedades. Ahí está. Hago clic. Me voy a propiedades. Ahí está. Propiedades de Fit to Line. Y aquí lo voy a. Hacer su propio estilo. Por ejemplo. Puedo crear un estilo yo que se llame. Por ejemplo. Puedo crear un estilo que se llama. Proyección. ¿Ya? Aquí como veo. Ya no hay problema. No hay problema. Yo me voy solamente acá a la. Al tipo. De capa. Acá me dirijo el tipo de. De capa. Ya. Al tipo de capa. Proyección. Ahí está. Lo único que modifico es. La capa. Para que el resultado. Simplemente salga así. ¿Ya? Allí. Es lo único que yo puedo. Generarle. ¿Ya? Nuevamente hago clic allí. Y aquí miren. Ya tengo ya un editor de elevaciones. Yo le hago clic allí. Al editor de elevaciones. Allí me dice. Los vértices. Estos vértices. Estos vértices. Estos vértices. Me dice. Cuánto es la progresiva. Cuál es la cota. La longitude. Y la pendiente. Si yo quisiese. Yo quisiese. Editar la cota. Editaría acá. Pero. Como todo es una sola cota. Ya hemos dado un solo nivel. Entonces. No es necesario. Ingresar aquí. Solamente. Para visualizar. ¿Ya? Solamente. Para visualizar. A ver. Me envían la captura de su pantalla. Haciéndole clic a su feature line. Que me salga. Que muestre. Todo el menú. Allí. Para poder ver que si es un feature line. No es una sola polilínea. ¿Ya? A ver. Continuamos. Y ahora sí. Como ya tengo yo ya mi línea. Mi feature line. ¿Ya? Ahora sí. Me dirijo a esta opción. Dice. Grading. ¿Ya? Grading. Hago clic allí. Y pongo aquí. Grading. Creación. Torsa. Ahí está cinta. Esta cinta de allí. Genero esta cinta. ¿Ya? ¿Ya? Genero esa cinta. Observen. Vamos a hacer uno por uno. Primero aquí. Vamos a crear nuestro grupo de plataformas. Ahí está. Nuestro grupo de plataformas. Y vamos a poner. Plataforma. Cero uno. Y aquí lo voy a poner. Explanación. Proyectada. Por ejemplo. Ya. Proyectada. Activo esta opción que automáticamente me genera una superficie para yo saber cuánto es el volumen. Su volumen de corte. ¿Ya? Para saber su volumen de corte. Y le digo que quiero que me borde esa superficie en este estilo. Yo ya lo configuro el estilo. Y aquí también me pregunta cuál va a ser la superficie base para volumen. Yo activo y le digo terreno natural. Aquí está. ¿Ya? Ahí están las configuraciones. ¿Ya? Ahora sí. Le damos OK. Y miren. Aquí que no me salía ni un nombre. OK. Nuevamente me vuelve a consultar sobre la superficie. Le voy a dar OK. Y ya está. Ya. Ya tengo creado ya mi grupo para plataformas. Aquí en este. Primera opción que es definir el grupo de plataformas. En la siguiente opción es para comprobar o para volver a verificar cuál es la superficie base. Como observamos, es terreno natural. ¿Sí? La siguiente opción es para el manejo de la capa. ¿Ya? Todos los elementos de la plataforma van a estar definidos bajo esta capa. Bajo este layer. ¿Ya? La otra opción es para definir el set o el criterio. O el criterio de diseño. ¿Ya? O el criterio de diseño. Esto lo vamos. Aquí está el criterio de diseño. ¿A qué se refiere con criterio de diseño? Se refiere al talud de corte y al talud de relleno que va a existir o que puede existir al generarse la explanación. ¿Ya? Al generarse la explanación. Y podemos ver que existen diferentes criterios. Vamos a elegir este. Que dice plataforma hacia superficie. ¿Ya? Y vamos a crear una copia. Miren. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué va a ser crear la copia? Primero voy a poner yo el nombre 1. Voy a poner 1. Voy a poner criterio típico. Lo voy a poner ahí. Y voy a poner talud de corte 1 en 4. Y talud de relleno 1.5 en 1. ¿Ya? Ese va a ser mi criterio típico. ¿Ya? Ahí está. Talud de corte y talud de relleno. ¿Ya? Ahora sí me voy al criterio. Y en criterio digo que lo que digo va a ser la superficie. Que proyección va a ser corte-relleno. El formato va a ser pendiente. Y aquí me dice el formato de corte. Ese es 1 en 4. Y el formato de relleno 1.5 en 1. ¿Ya? ¿Ya? Ahí están los criterios. Talud de corte. Talud de relleno. ¿Ya? Definí ya mi criterio. Aplicar. Aceptar. Y ya está activado mi criterio típico. Y aquí puedo yo, agregando tanta cantidad de criterios que tengo, según los taludes. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Chat, 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 chat. Ya. Muy buena pregunta. Ahí está. Esta pregunta es la que me hacen. ¿Por qué al 1 en 4 se le agrega 1 en 25? Buena pregunta. Y la respuesta es la siguiente. Miren, presten atención. ¿Ya? Yo voy a definir el talud. El talud, un talud, un talud está definido por la proporción 1 en 4, quiere decir, 1 horizontal, 4 vertical. ¿Verdad? Y esta, vamos a ponerle esta línea, que lo voy a pintar de color verde. Esta línea viene a ser el talud. ¿Cierto? Sí. Esta línea viene a ser el talud. Pero, ¿por qué lo puse en el programa aquí 0.5 y la vertical lo puse 1.5 en 1? ¿Ya? Miren, porque el civil acá lo está cogiendo como si fuese horizontal 1. ¿Y el programa? ¿Qué es lo que hace el programa? ¿Qué es lo que hace el programa? El programa define al vertical siempre en 1. Al vertical siempre en 1. Entonces, si define al vertical 1. ¿Ya? Si define a la altura vertical en 1. Quiere decir que yo voy a tener un metro vertical. ¿Ya? Y lo que me bote, lo que me designe este mismo talud en horizontal. Ahí, miren. Ahí está. El mismo talud. ¿Ya? Ahí hay. Este sería el mismo talud, pero cambiado el valor vertical. ¿Cuánto sería el valor vertical? 0.25. Ahí está. ¿Ya? Es que es al revés. Cambio el valor horizontal por vertical. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está. Es el mismo talud, como pueden verificar. El mismo talud. Solamente que la proporción está variando. Ahí está. Aquí era 1 horizontal, 4 vertical, 1 en 4. Y aquí el talud es 0.25 en 1. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién era? ¿Entendido? ¿Entendible? No es que el talud del relleno es 1.5 en 1. El talud de relleno. El talud de relleno es diferente. Es 1 vertical. El talud de relleno es 1 vertical y 1.5 horizontal. Es diferente. Por eso que el relleno sí lo ponemos 1.5 en 1.5 en 1, porque está correcto. Si quisiéramos hacerlo como nosotros entendiéramos, sería 1 horizontal, ya para el talud de relleno. ¿Y cuánto sería el vertical? Tendríamos que definirlo así. En vertical cambiaría el valor, sería 1 en 0.667. Si quisiéramos tomarlo como referencia al lado horizontal y no como referencia al lado vertical. No se confundan con los taludes. En el civil, el talud que prevalece es el vertical. Este siempre tiene que ser valor 1. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? A ver, confirmen si quedó claro. Confirmenme. A ver, muchachos. Ya listo, continuemos. Ahora sí, ahora sí ya estamos listos. Ya estamos listos para generar nuestra plataforma. Aquí, en este ícono, deslizamos y decimos, create grading. Crear plataforma. Hacemos clic, miren, y me dice, seleccione la feature line, la línea de muestreo. Yo voy a desactivar todo esto. Selecciono la línea azul. Me dice, ¿dónde quiere que sea el corte? Sí. ¿A dónde se va a generar? ¿Dónde quiero que esté la plataforma? Esta área interna va a ser mi plataforma, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde se va a hacer todo el criterio de corte y de relleno? Hacia afuera. Entonces, le hago clic en la parte de afuera. Me dice, ¿desea aplicar el criterio a toda la longitud? O sea, ¿toda? Sí, le digo. Y ahí me vuelve a repetir. ¿Este es el talud de corte? Sí. ¿Este es el talud de relleno? Sí. Ya me está generando, miren. Ya me está generando la plataforma. Ya me generó, ya. Ahora sí me está diciendo, ahora sí me dice, ya creaste la plataforma. Enter. Enter o escape. Enter. Ahí está. Ya se creó la plataforma, miren. Ya se me creó la plataforma. Ustedes pueden encontrar un rombo, un rombo allí. Le hacen clic, Object Viewer, viste en 3D. Y ahí yo ya, ahí yo ya lo visualizo. ¿Cómo es la plataforma? ¿Cómo es la plataforma? Observen. Ahí está creada mi plataforma. Ya está, que se generó mi plataforma. Miren, ahí está. Ahí está mi plataforma. Ahí está mi plataforma. Ahí está mi plataforma. Ahí estaría mi plataforma, ya. Ahí estaría mi plataforma que he hecho por el momento. Ya, le voy a dar escape. Le voy a dar escape. Y ahora, miren, si yo deseo, si yo deseo esa plataforma allí. Ahí está mi plataforma. A ver, lo voy a poner la plataforma en vista para que lo puedan visualizar. Allí, por favor, ya. Allí, ya. Bien, ya tenemos ya. Miren, ¿cómo puedo yo empezar a comprobar que ya tengo yo una plataforma? Porque aquí en superficie, aquí en superficies, se me creó ya la superficie de la plataforma. Ya está, pero no lo visualizo. Una manera efectiva de visualizarlo es tratar de demostrarlos aquí en las secciones. Y para mostrar a las secciones, recuerden que les dije cómo. Sobre cualquier sección. Sample, Mursurce. Ahí está esta opción. Y les dije que aquí van a estar las superficies. Y la otra. Adicional. Adicional. Esas letras hay que borrarlas. Esas letras hay que borrarlas. Y ahí aparece la plataforma. Ya me aparece allí, miren. Ahí me aparece allí. Voy a crearle un estilo diferente para que se pueda visualizar. ¿Recuerdan? Ahí está propiedades, secciones, plataforma. No quiero que sea estilo terno natural. Voy a crearle su estilo, su propio estilo. Vamos a crearle su propio estilo que va a ser plataformas. ¿Ya? Ya. Vamos a cambiar el color. Voy a ponerle un rojo. Y un poco más grueso. Ahí está. Ahí está para que se pueda visualizar. Ahí está la plataforma, miren. Estas líneas rojas mostradas en la plataforma. Estas rojas mostradas en la plataforma. ¿Y por qué solamente me están en estas líneas de aquí? Nosotros lo vemos en la vista. Cuando nosotros lo generamos en la vista, miren. Pero todo esto de aquí está vacío, vacío, vacío. No hay superficie. Nosotros tenemos que definirle que se genere una superficie allí. ¿De qué manera? En el menú, en el menú, hacemos clic allí. Hacemos clic. En vez de crear gradiente, ponemos crear infil. Crear relleno. ¿Ya? Para taparlo. Relleno. Para tapar. Miren. Hacemos clic allí. Y se está en el área. Y yo al poner el cursor, miren, al poner el cursor dentro del área vacía, se sombrea. Se va a sombrear. Ya, perfecto. Ya, ya está. Ya. Ya. Ahora, yo les comentaba que quiero mostrar, deseo mostrar, de mi plataforma que ha hecho eso. Clic en mi alineamiento. Ya, listo. Ahora, ahora vamos a enfocarnos en el análisis. Ahora vamos, vamos a enfocarnos aquí en el análisis. No, no he generado todavía aquí. No he generado todavía. Lo voy a dejar para el último. Ya he generado esto de aquí para el último, para que se pueda visualizar. Ahora, voy a enfocarme aquí en el análisis. Miren, para hacer un análisis, un cálculo de un movimiento de tierra. Ahora, por ejemplo, si me pidieran a mí cuánto yo voy a necesitar cortar o rellenar para realizar esta plataforma aquí. Ya, con esta sección, calcular sus áreas. Entonces, yo me dirijo aquí a análisis, miren. Análisis. Y me dirijo hacia ese ícono que parece una maquinaria que dice cómputo de materiales. Le hago clic allí. Análisis. Cómputo de materiales. Ahí está. Cómputo de materiales. Y me va a decir cuál es mi alineamiento y cuál es mi sección tan personal. Ahí está. Ok. Y me sale este criterio de aquí. Este de aquí. Voy a dejarlo allí. Y observen que para realizar yo el cálculo, tengo que tener dos superficies. ¿Cuáles son las dos superficies que ya tengo definido? Plataforma y Terreno Natural. ¿Verdad? Entonces, primero es mi Terreno Natural. Y la superficie que va a generar el corte va a ser Plataforma. Ya. Ahí está. El Datum. Plataforma. En EG, que es Superficie de Muestra. Terreno Natural. A la CL, clic en OK. Me va a generar ya las áreas. Le hago clic en OK. Y las áreas ya me generan. Ya me genera allí. Con el típico color rojo que es corte y verde que es relleno. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Miren. Solamente al darle clic en OK. Lo voy a repetir. Voy a repetir. Voy a eliminar este corte. Voy a repetir. Me dirijo hacia Análisis. Hasta este ícono que hice con un punto de materiales. Me preguntan las, las, el eje y las secciones. Están correctas. Le doy OK. Y aquí yo tengo que solamente poner qué superficies van a participar. Terreno Natural y Plataforma. Ahí está. Una vez que está definido eso, OK, ya se generan ya las, las áreas de corte. Ya perfecto. Y ahora lo que nos continúa sería personalizar. Miren, vamos a personalizar estos, este estilo, este hash. ¿Dónde personalizo? Hago clic en la sección. Me dirijo a vista de secciones. Aquí. Y aquí donde dice secciones. Aquí donde dice secciones voy a personalizar. Ustedes pueden percatarse. Aquí en estilo. Dice full material. Es corte. Material de corte. Hago clic. ¿Y qué se hace? Genero una copia a partir de la selección. Solamente lo voy a poner aquí. Y corte. Explanación. ¿Ya? Corte, explanación. Estoy creando mi estilo. Y ahora sí me voy a display. Y modifico. Aquí sí tengo que tener cuidado en dónde voy a modificar. ¿En qué vista estoy modificando? En la sección. Entonces aquí hago hacia la sección. Digo no, quiero a la sección. A la sección. Color rojo está bien. Y aquí es como si fuese un hash. Como si fuese este hash. Miren. Un hash. Aquí. Y voy a hacer un hash como si fuese definido por el usuario. Cada 20 centímetros, por ejemplo. A 45 grados. Miren. Después de compartir, descomparto la configuración. A ver. Si quedo. Ahí está. Miren. Ahí está la configuración del corte. Ya. Ahí está la configuración del corte. Ya. De igual manera, también lo voy a hacer la configuración para el relleno. Y den. Film material. Creo una copia. Y le voy a decir. Igualito. Este va a ser. Dos va a ser. Relleno. Explanación. Ya. Pongo mi nombre. Y de igual manera. En sección. Le digo el hash que quiero. Yo quiero definirlo. Un hash definido. Ángulo 45. Y escala 20 también. Lo mismo. Aplicar, aceptar. Aplicar, aceptar. Y ahí está ya. Las. Las. Sombreado de. Corte y relleno. Ahí está sombreado. Ya lo tengo. Sombreado. Ya. Aquí está solamente corte. Ya. Les muestro una configuración. Les pongo una configuración para que ustedes tengan de. De guía. Y ahí está. Aquí está en sección. Ya. Ahí por favor. A ver. Visualícenlo. Ya tiene la configuración. Y ahora sí. Observen. Ya tenemos las áreas. Ya tenemos las áreas. ¿Verdad? Porque estos son hash. Que me muestran áreas. Entonces. Miren. Entonces. Yo ya. Si yo hago clic aquí. En el menú análisis. En. En. En tabla. En tabla de volumen total. Le hago clic aquí. Ya me genera ya. Ya me genera. Miren. Ya me genera ya. Una tabla. Miren. Lo voy a dejar ahí por defecto. Así como está. Seleccionan el alineamiento. La referencia. Su. Su cálculo de volumen. En este caso. Como yo lo hice una o dos veces. Ahí está. Lista de material 2. Le dan ok. Y aquí a ver. Y ahí ya sale ya mi. Mi tabla para editar. Miren. Ya tengo que dice que tengo de corte. Voy a tener 2.969. Y de relleno 83.44. Para editar. Ya. A ver. Todos allí. Voy más rápido sacar la tabla. Voy a generar la tabla de igualmente. Tabla de volumen. Perdón. Tabla de volumen. Tal como está. Ok. Y clic allí para editar. ¿Sí? Vamos a editar la tabla como si fuese una tabla de. Una tabla de puntos. Recuerdan. Voy a editar una tabla de puntos. Primero con el nombre. Volumen. De material. Volumen de material. La data. Y como si fuese. Una tabla de puntos. Igualmente. Ahí está. Ahí está. Ahora sí voy a editar la tabla sola. Empiezo. Todos estos de aquí ya lo pueden. Porque hicieron una tabla de puntos. Hicieron esto. Más sencillo. Tabla de volumen. Ahí está. Miren. Empiezo a editar. Progresiva. ¿Verdad? Ahí está. Miren. Progresiva. Aquí voy a poner. Área de corte. Relleno. Área de relleno. Área de relleno. Ahí está. Área de relleno. Igualmente aquí. Área de corte. Centrado. Centrado aquí. Justificación centro. Centrado. Ahí está. Ahí de rellenar el corte. Vuelta. Viene. Bol. Bol. Relleno. Igualmente. Centrado. Ahí está. Y aquí ponemos. Y aquí ponemos. Corte. Centrado. Aplicar. Y aquí lo ponemos. Volumen. Acumulado. Estamos tratando. Allá. Relleno. Centro. Ahí está. Centro. Centro. Perdón. Ahí está. Aplicar. Y lo último que puedo poner es. Vol. Acumulado. Centro. No importa. Ahí está. Centro. Ok. Y para editar. Para terminar de editar. Todo esto de aquí lo pongo en el centro. Perfecto. Todo esto de aquí. Lo pongo. A la derecha. Ahí está. Que se vea. El área también a la derecha. A la derecha. Ya. Todo. A la derecha. Derecha. Ahí está. Derecha. Perfecto. Derecha. 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 Y lo último. Derecha también. Ahí está. Solamente. He personalizado. La tabla. Ahí está. Ahí está mi. Mi tabla. Ya. Lo exportan. Con la aplicación que ya teníamos. ¿Recuerdan? Exportar tabla. Se inclinan la tabla. Donde lo voy a guardar. Ahí está. Volumen de material. Plataforma 01. Ahí está. He exportado ya. Ahí está mi tablita. Ya. Ahí tienen ya para que lo. Ahí. Para que lo. Trabajen en su. Informe. Ya tienen ya para su informe. Miren. Ahí está para su informe. Ahí está para su. Informe. Así presentarían su informe. Ustedes en su. Ya. Ahí está. A ver. Allí. Me envían sus capturas. Por favor. Envíenme su captura. Del cálculo. Ya tenemos ya. Ya tenemos ya procesado. Ya. Ya. Y ahora sí. Lo último que nos faltaría era. Colocar. Su respectiva. Aria. Tanto de corte. Como de relleno. Aquí en nuestra sección. Porque es lo. Lo presentable. Para hacer eso. Es igual que. Colocamos aquí. La corta de terreno. Idéntico. Hacemos clic allí. En vista de grupos. Ahora sí. En vista de secciones. Y en vez de poner. Un set de bandas. De. De. De terreno. Vamos a poner. Un set de tablas de volúmenes. Entonces. Hacemos clic aquí. Allí. Y nos sale este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo. Lo primero que tenemos que visualizar. Es si queremos material. O volumen total. Aquí queremos volumen total. Hacemos clic aquí. En volumen total. Ya. Vamos a. Vamos a adicionarle por defecto. Y el básico. Ya. Vamos a adicionar tal como está por defecto. Para visualizar. Después lo configuramos. Ya. Adicionar. Aplicar. Aceptar. Aplicar. Aceptar. Y ahí podemos ver que se ingresa esta. Esta tabla de. Como pueden ver. Esta tabla fea. Lo voy a configurar. Ya. Solamente que diga. Aria de corte. Aria de relleno. Lo voy a configurar como. Hago clic sobre ya. La tabla. Propiedades. Igual. Igual. Copia. Y aquí voy a poner yo. Mi tabla. Se va a llamar. Arias. Ya. Arias. Arias. Igual manera. 1.5. 1.5. Y 1.5. Miren. Ahí va. Va. Ya se va. Configurando. Vamos a configurar una primero. Ya. Ahí está. Solamente he hecho. Esta modificación. Veo. Las alturas. Ya. Las alturas. Yo solamente quiero. Área de corte. Área de relleno. Lo demás. Lo elimino. Lo demás. Lo elimino. 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 Ahí está. Miren. Para que queden estos dos. Área de corte. Y área de relleno. El título también. Lo borro. Porque no quiero título yo. No quiero título. Ya. Ahí está. ¿Qué más puedo borrar? Aquí en capas. Voy a decir. Que no quiero bordes. Ni títulos. Nada. Solamente quiero. Solamente quiero. Que quede allí. Miren. Allí. Solamente. Lo vuelvo a mostrar. Con las dos únicas capas que son. Aquí está. De área de corte. Que indique. Y el área de relleno. Que me indique allí. Nada más eso. Inclusive esto de aquí. Puedo borrar. Puedo borrar. Solamente quedarme con una capa. Me quedo con esta capa. Lo voy a cambiar al colorcito. Para que sea más presentable. Ahí está un color negro. Nada más con esa capa. Miren. Y que configuro aquí. ¿Se acuerdan? Aquí le puedo agregar. Este es área de corte. Le puedo decir. Metros cuadrados. Y el área de relleno. De igual manera. AR. Área de relleno. Metros cuadrados. Ahí está. Miren. Ahorita se va a visualizar lo que he hecho. Ahí está. Miren. Ahí está. Allí queda. ¿Ya? Configurado uno. Les voy a dejar un momento. Para que puedan visualizar allí. ¿Ya? Y el texto. Yo le he editado aquí. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos de tablas. Aquí el texto. Y la única capa que va a quedar visible. Es la última data. O sea. Solamente quiero que me muestren estos datos aquí. Estos datos. Ya. Estos datos. ¿Correcto? Ahora sí. Voy a pasarle este estilo a todos. Este estilo a todos. ¿Cómo? Hago clic sobre uno. Propiedades. Acuérdense. Habla de volúmenes. Habla de volúmenes. Aquí sí. En vez de decir estilo varios. Le digo áreas. Ahí está. Áreas. Aplicar. Aceptar. Miren. Todo se modificó ya. Todo ingresó. Ahí está. Todas las áreas ingresaron ya. Ahí está. Si se encuentran fuera. Entonces debemos de desplazarlo en el eje X negativo. Solamente es cuestión de orientarse. Miren. Volúmenes. En el eje X negativo. Yo digo aquí. Acá digo. En el eje X negativo. Desplázate menos 20. Le digo. Por ejemplo. Por ejemplo. Le digo menos 20. Desplázate. Y al desplazar de menos 20. Ah ya miren. Casi ingresa. Entonces no quiere 20. Quiere. Quiere más. Puede ser 22.5. Entonces nuevamente voy. Nuevamente voy. Como estoy creando mi plantilla. Tengo problemas. Menos 22.5. Ahora sí puede ser. A nada. 25 lo voy a poner. Vamos a poner 25. ¿Ya? Menos 27.5. ¿Ya? Ahora sí parece. Y actualizar etiquetas. Ahí está. Ya las áreas. Ahí tenemos. Ya su área. Su área. Ya está. Ya miren. Ahí está. Con su respectiva área de corte de relleno. Y su respectiva. Tabla ya. Ahí está su tabla. Ahí está su tabla. ¿Sí? Ahí está. Ahora, por ejemplo. vemos que tenemos dos superficies aquí. Esta es la superficie de la plataforma. Y esta es la superficie del terreno. Pero miren. Las curvas no pueden salir así. No pueden haber dos superficies en un solo plano. Dos superficies en un solo plano no puedo hacer. Bien apago una. Bien apago otra. O bien las uno, las dos. Las uno, las dos. Para unirla a las dos superficies sencillo. Tengo que crear una nueva superficie. Es decir, terreno final. Ya. Terreno final. Ok. Ok. En curvas. Y a estas dos superficies de aquí. Yo las voy a apagar. Les voy a poner un estilo. No muestre ninguna curva. Y también a la superficie de la plataforma. Igualmente. Que no muestre ninguna curva. Apague el estilo. Ya. Las superficies están ahí pero están apagadas. ¿Para qué? Para que solamente mi superficie de terreno final. Miren. Desplegándose. Terreno final. Y aquí en esta pestaña que dice editar. Aquí me enfoco. En editar. Anticlick. Pegar superficies. Definición. Superficie final. Definición. Editar. Clic derecho. Pegar superficies. ¿Qué superficies voy a pegar? Primero la superficie de terreno natural. Ahí está. Y luego. Vuelvo a pegar. De plataforma. Ahí está ya. Ahí está. Si yo le hago la vista en 3D a la superficie. Ahí está. Visualizo ya mi. Mi plataforma ya. Ya está mi plataforma visualizada. Ahí está. Por abajo. Por arriba. Ya está la plataforma visualizada. Entonces prácticamente. Ya tendría. Desarrollado ya. El ejercicio ya. Ahí está. Pero ¿qué sucede? Una de las ventajas del civil. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo? Si yo desearía modificar esta cota de aquí. Haciéndole clic en la feature line. Observen. Editor de las opciones. Y digo. No se encuentra en esa cota. No se encuentra en esta cota. Se encuentra en la 801.5. Yo edito todas las cotas. Lo edito. Y como pueden observar. Automáticamente. El programa. Está calculando. La nueva posición de toda. De toda la superficie. En todos los aspectos. Aquí nuevamente. Modifico. No digo. Aquí es 801. Cliclo subo un metro. Miren. Observen. A este lado derecho de la pantalla. ¿Cómo se va a ir? Adecuando. A la nueva. A la nueva cota. Y todo lo hace. En tiempo real. Ya no es necesario. Configurar. ¿Por qué? Llame. Llámelo. Recalcula. Nuevas secciones. Observen. ¿Cómo varía las secciones? Porque. He elevado la cota. Me va a salir más relleno. Que más corten esta vez. Aquí. Un poco. Aquí va a haber más relleno. Se dan cuenta. Y la última opción. Me sale. Este anuncio. Porque. Dice que se ha modificado la superficie. ¿Cómo lo soluciono? Mi derecho. Reconstruir superficie. Se actualiza la superficie. Simplemente. Se actualiza la superficie. Ahí está. Nuevamente. Vista previa. Ahí está ya la superficie. Actualizada con mayor relleno. Actualizada con mayor relleno. Si nosotros. Pues. Siguiésemos subiendo la cota. También se va a generar más relleno. Ahí está la. Ahí está la. Plataforma. Miren. Ya. A ver. A ver. Quedó claro. Ya está listo. Ya para. Para enmarcar. Ya el plano. Ya está listo. Para. Para enmarcar. Ya. A ver. Quedó. Presentable. Les voy a pasar el archivo. Para que lo puedan estudiar. Les voy a pasar el archivo. Para que lo puedan estudiar. Les voy a pasar el archivo. Les voy a pasar el archivo.